Yo que lo creía todo lo cerca del amor Y que a mí haya estado más tanta corcelería Pero esta vez llego de golpe y no pude ser tan fuerte Me enamoras con tu trato Soy tan débil a tu encanto que no puedo defenderme Y es que contigo todo es perfecto No me resisto a entregarme por completo Si con solo una mirada Tú me atrapas, me desarmas Si ves todo lo que quiero Es que contigo me puso el suelo Desconvertido en la reina de mis sueños Yo soy el más afortunado Es que tenerte a mi lado Es como tocar el cielo Música Y es que contigo todo es perfecto No me resisto a entregarme por completo Si con solo una mirada Tú me atrapas, me desarmas Sabes todo lo que quiero Es que contigo me puso el suelo Música Es convertido en la reina de mis sueños Soy el más afortunado Es que tenerte a mi lado Es como tocar el cielo Música 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 Música